Oye, bueno, ya me falta una canción, nada más, digan a él, no, 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 mentira, y esta canción normalmente la canto con alguien, y esa persona, pues, les mandó un saludo, porque no pudo estar aquí, a ver. Hola, estoy profundamente emocionado de saludarlo desde aquí, estoy un poco lejos, les mandé una representación de la familia que creo que lo está haciendo muy bien, eso lo sé, porque por un rincón del escenario, hay alguien que tiene un teléfono prendido, y yo puedo escuchar todas las reacciones que ustedes han tenido con Evaluna desde que comienzo. Les quiero mandar un gran cariño, y especialmente bendecir esta noche, darle las gracias al pastor, darle las gracias a todas y todos ustedes que participaron en un evento tan, pero tan bonito, y decirles que todas estas cosas valen la pena, que es bueno reunirnos de vez en cuando, que es bueno encontrarnos para poner un fin común, para salir todos juntos, a hablar del Evangelio de Cristo en todo el mundo. El mundo nos necesita más que nunca, hoy es cuando más violencia hay en todos lados, y hace falta muchos soldados como tú y como yo. Te bendigo, de verdad, que Dios te bendiga, que Dios te cuide mucho tu entrar y tu salir, y denle un aplauso bien grandote ahora a Evaluna que les va a cantar la gloria de Dios. Chau. La gloria de Dios maneja mi vida. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, abrienta mis pasos, me llena de paz, me llena de paz y miel. Descanecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Diante en sus manos, por favor. Solo, 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 la gloria. Descansaré para ti, para mí En la gloria de Dios, en la gloria de Dios Abundente fang, gloria, 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 gloria De la gloria, 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 gloria Desaparecerá, descansaré En la gloria, en la gloria de Dios Abundente fang, gloria, 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 gloria En la gloria, en la gloria de Dios Abundente fang, gloria, 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 gloria Muchísimas gracias Argentina Yo los amo muchísimo Buah, muchísimas gracias por recibirme Dios los bendiga a todos, un beso enorme Fuerte, fuerte ese aplauso para Evaluna Ay sí, gracias a todos Gracias ¿Dónde está el pastor? Ven, ven, ven que te doy un abrazo Perdón, me quedé más tiempo Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, gracias, gracias Juan, los quiero mucho Y saben... Conéctate a www.jesuswarriors.net No te olvides, te esperamos En www.jesuswarriors.net www.jesuswarriors.net